Hace pocos días, este reconocido canal de series infantiles sacó para las diferentes tiendas de aplicaciones su versión móvil, en donde se podrá disfrutar más de los personajes como Bombom, Steam Universe, Craig, Mau Mau, Manzana y Cebollín, en esta temporada de aislamiento inteligente. Esta nueva aplicación permitirá encontrar las temporadas completas y las producciones originales de esta marca, además de disfrutar de estrenos exclusivos de primera mano. Esta aplicación se encuentra disponible para celulares y tabletas en sistemas iOS y Android. A esta nueva plataforma de Cartoon Network también se le puede acceder por computadora desde el sitio web. Todo para garantizar aún más su diversión en la palma de la mano. Además, es posible crear listas de episodios y programas favoritos, elegir el contenido en portugués, español o inglés, recibir recomendaciones de acuerdo con las series más vistas y y tener hasta tres accesos simultáneos. Para descargarla es muy fácil. Digita en tu tienda de aplicaciones Cartoon Network, verifica las especificaciones técnicas para que se adapten a tu dispositivo, pulsa Instalar, completa los datos de registro y listo. Disfruta de este contenido gratis a cualquier hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!